Mabuega el pan de mi amiguito Mabuega Yale pero Pero esta lloviendo Yale Yo es que no me quiero mojar Yale 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 Siempre que yo quiero mojar Si mi amiguito llueve Siempre Primera vez que me pasa esto Yale Yale mira que ojo Esta ni mas grande Yale 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 Que emoción yo tengo Yale 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 salí a venderla por todo el mundo como si fuera sonrisa amiguitos pero no más bacano que todos los pesos que nos vamos a ganar y cuántos son para mi amiguito yo te digo allí vamos a buscar más amiguitos y que te vas a comprar con los pesos tuyos amiguitos con los pesos que yo me voy a ganar me voy a comprar muchísimos pesos para tener mucho más pesos y tú amiguitos ya amiguitos con mi peso voy a comprar muchísima menta y tú me vas a necesitar tu menta no pues póngase usted a trabajar para los suyos amiguitos amiguitos tú no me has dicho cuánto peso que nos vamos a ganar cuando trabajemos amiguitos con lo que yo te voy a pagar que usted va a ser millonario y cuánto te vas a ganar amiguitos amiguitos cuando nos ganemos una más una más una más toditos juntos amiguitos que eso hace cincuenta yo te voy a dar un peso para ti y lo que sobre todo esto para mí eso ni me da ni para comprarme ni un moquito amiguitos y me faltó decirte que de ese peso que yo te voy a dar a ti tú tienes que comprar tu desayuno pagar tu pasaje y darme la mitad a mí por eso no me gusta trabajar contigo porque tú siempre me engañas cállate con tu peso y está botado del negocio y más nunca vuelvo a pisar este territorio del negocio buen loco y me gané otro más otro peso más tú a verás no vuelvo a trabajar más nunca contigo buen feo siempre que yo quiero jugar si mi amiguito llueve siempre primera vez que me pasa eso no me entendí acción pero ya no encuentro fallas en su lógica pero yo se la voy a enseñar a mi amiguito le voy a decir que esa fue una sombrilla traída de los nunares de no es cierto que mentiroso vamos todos juntos a enseñarle la hoja a mi amiguito ¿a dónde vamos? a enseñarle la hoja a mi amiguito acción acción pues claro amiguito que yo la voy y bonita que está pero que acabo de ver el sonido ¿está bien amiguito? acción acción dale ah que 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 atrás de mi patio de mi casa hay una muchísima de esta hoja y vamos a salir a venderla por todo el mundo como si fuera sombrilla ¿qué les pareció genial? pues no fue falso todo es una mentira ¿y cuánto son para mi amiguito? qué felicidad mi primer negocio ánimo 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 qué felicidad mi primer negocio bien hecho vamos vamos te amo te amo wait a minute miren ese niño es mongolito acción acción bueno bueno muchachos aquí no te amo hasta cuando no hasta cuando no hasta cuando no ya amiguito con mi peso voy a comprar muchísima menta este muchacho me llena de orgullo voy a decir estaba para allá amiguito tu me vas a dar tu peso de frente mi hijo no me has dicho lo que tu me vas a dar de lo que de lo que acción Amiguito, cuando nos ganemos Uno más, uno más, uno más Más toditos juntos Que eso hace 50 Yo te voy a dar un peso para ti Y lo que sobre toditos para mí Puta, qué ofertón Eso ni me da ni para comprarme Ni un mosquito ¿Qué? ¿Cómo que no? Amiguito, y me faltó decirte Que de ese peso que yo te voy a dar a ti Tú tienes que comprar tu desayuno Pagar tu pasaje Y darme la mitad a mí Por eso no me gusta trabajar contigo Porque tú siempre me engañas Cállate con tu peso Hola, qué haces Y está botado el negocio Y más nunca voy a pisar Este territorio del negocio Pues loco Y me gané otro más Otro peso más Tú a ver No vuelvas a trabajar Más nunca contigo Buen, buen, feo Hola, qué haces Tú, 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 tú Corte comerciales